Las cuentas de la Iglesia de la Luz del Mundo han sido bloqueadas por orden de la Unidad de Inteligencia Financiera de México. En total son unos 20 millones de dólares los que se congelan por sus prácticas de explotación sexual y pornografía infantil, según dicen las autoridades mexicanas. El líder de la Iglesia de la Luz del Mundo, Nasson Joaquín García, está preso en Estados Unidos, acusado, entre otros delitos, de abuso de menores. La administración del presidente Trump acaba de anunciar la creación de una oficina especial para quitar la ciudadanía a inmigrantes naturalizados. Cuéntanos, ¿en qué consiste esta nueva dependencia?